Bueno, Marina, empieza tú, que ha sido la que nos ha metido en este lío. No, lo que pasa es que me parecía que podía ser interesante hablar de esas nuevas dinámicas que estamos viviendo. Como lo complejo, a lo mejor tiene la regulación simple que hablabas tú y, bueno, había hecho un post que hace bastante cuando fue lo del 15M y me parecía que tenían relación porque las dos habíamos hablado de las aves y cómo se estructuraban, digamos, en el vuelo, ¿no? Y ya está, hay que hablar. Fue bonito porque todo empezó por un, en realidad, por las conferencias de hackear la ciudad, en la que Dome participó también. Cuando hablaba, se hablaba un poco de cómo en la red hay que generar el ambiente, ¿no? Bueno, que aparte de ser unos puntos conectados entre sí, hay algo que los une y hace que la red coja consistencia. Y a mí esto me sugirió la idea de la bandada de pájaros o de otras muchas formaciones naturales como los peces o las hormigas, que además ha habido un tuit hace poco sobre esto. Y, bueno, fue bonito porque Marina, al verlo, pues había ya escrito sobre este tema del grupo, de la pertenencia al grupo y un poco a partir de ahí se generó la cosa. Los dos textos están subidos en internet y, bueno, la idea es un poco charlar sobre este tema, ¿no, Marina? Sí, acabo de poner el link en el chat por si alguien quiere añadir cosas al documento abierto y simplemente, bueno, pues eso, Twitter se quedaba corto y desde un documento así de sencillo surgen conversaciones. No sé, pero soy de la opción de que quien quiera que se lo lea, ¿no? Porque al final, a lo mejor al leer surgen ideas paralelas y estaría bien que se vayan enriqueciendo, más que centrarlo en los post. No sé. ¿No todavía? Gracias. En mi caso surgió el post porque cuando fue el 15 me acerqué a Bilbao y tuve una conversación de cómo, un poco cómo se había dado el movimiento, un poco cómo había surgido y qué se necesitaba para que entendiese cómo hubo, si hacía falta. Y entender un poco cómo eran las reglas del juego. Yo en mi caso lancé una serie de... realmente el post no pretendía construir una idea nueva ni mucho menos construir un pensamiento innovador, sino que partía un poco de lo que ya he dicho, ¿no? En parte de la charla o... bueno, el encuentro, la sesión de Hackeando las ciudades que organiza Alberto Cosín, del hashtag de Hackeastit. Y un poco cuando Dome hablaba de... Hola, por fin. Hola, Andrea. Hola. Llevo como media hora intentando entrar. Sí, la estaba escuchando. Pues bueno, rápidamente por lanzar los puntos un poco a debatir o ver qué puede sacar de todo esto. Realmente, lo que estaba diciendo, a ver, que me he perdido. Cuando Dome, cuando a raíz de los Hackeastit, se habla un poco de... Dome cuenta un poco cómo empiezo con Tincommons, sus inquietudes, los sistemas de aprendizaje, el conflicto de identidad en la red, la identidad que actúa... ...y el entrenamiento que tienen y te das cuenta que al final, bueno, es una cosa intrínfica en la naturaleza y en muchas especies, no solo en los pájaros. Y bueno, era un poco generar ese debate con varios agentes que están ahora, entre ellos, pues, País Hackeastit Transversal, que está también interesado en el tema de la red, o por lo menos yo con ellos había también comentado en el tema, pues, Dome, Alberto y todos vosotros, ¿no? No sé si... ...y bueno, entonces... ...y bueno... Gracias. No, no, solo que a mí también me llamó mucho la atención lo de, que ya se lo dije a ella un poco, lo de hacer similes con sistemas naturales. A la hora de encontrar respuestas y herramientas de cómo puede funcionar la red, que es algo que siempre me ha interesado mucho. La verdad es que tenía muchas ganas de escuchar a todo el mundo a ver qué opinaba. En la que estabas hablando. Gracias. 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 Tome una pregunta. ¿Y no crees que hace falta esa identidad colectiva? Gracias. 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 Que a distintas escalas lo que veo es como que la gente solo se involucra con las cosas cuando siente lo colectivo como propio. a nivel de todo, de pareja, de familia, de barrio, de casa, de trabajo, el nivel de compromiso es mucho mayor. Gracias. Bueno, yo creo que la idea de identidad colectiva es como que sirve algunos ambientes como las asociaciones colectivos que han mencionado antes. pero creo que para trabajo en red hola pedro pero yo creo que para qué hace está haciendo algo raro pero quiere hacer una performance aquí claro claro queremos la coreografía ya habla yo creo que no sabe qué ah vale ahora vale esto lo tenía silenciado perdón no, prefiero escuchar de momento vale 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 No, creo que Marina iba a decir algo. Te decía que lo de la identidad colectiva creo que responde a la idea de tener un referente, ¿no? O sea, movernos en torno a un ideal. Creo que hoy en día más que igual movernos en torno a ideales, ¿no? Y que contéis experiencias desde el punto de vista de la experiencia. Hombre, como todo, ¿no? Depende de cómo definas esa identidad colectiva. ¿Cómo la defino tú? Bueno, ¿cómo la defino yo? O sea, lo que hablábamos un poco en el Mid Commons y que también, bueno, lo que seguimos hablando últimamente es que yo no creo que haya una manera mejor que otra, sino que hay que ser consciente de que si ya tienes una identidad colectiva que tenga entidad por sí misma, el problema que corres es que es un techo que consensuar o un suelo que consensuar. Entonces, si eso te supone una limitación, quiero decir, porque no estás de acuerdo, porque tal, porque tienes que llegar a un acuerdo de mínimos, pues es un lastre. Entonces, en ese sentido, definir la identidad colectiva como una suma de identidades individuales, pues es mucho más libre. Pero ya digo, depende de en qué contexto la estés definiendo. ¿Hay alguien como que tiene música? ¿Puede ser? Sí. Sí, quiero decir, aprovechando además que Alfonso y Pedro lo habéis incorporado ahora, y tampoco extenderme mucho, pero sabemos que como que el debate surgió a partir de estos textos, que en parte sí que hablaban de la identidad, pero yo creo que tampoco deberíamos a lo mejor alejarnos mucho y tratar de definir lo que es la identidad, porque entiendo que... Yo creo que a lo mejor si... Si ese grupo motor desaparece en un momento, puede ser que al principio haya como cierto desequilibrio, pero no creo que a la larga, a lo mejor, si el proyecto es bueno o el contexto es bueno, tenga que suponer una pérdida. Yo creo que básicamente es posible, casi innecesario, no hace falta. El grupo motor, ¿qué dice? Se puede ser espontáneo, creo que un grupo de... O pasa que... A mí, yo me oigo a mí. Yo a mí no. O sea, ¿cuándo hablo? Ya, yo a mí también me pasa, que te oyes luego. Sí. A ver si soy yo. Sí, casco, llevo. Podéis pasar los auriculares. ¡Los auriculares! ¡No! Gracias. 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 Pero es que es parecido. Es parecido, por dios. Es parecido. Son agrupaciones humanas, es lo mismo. Uno busca un beneficio y hay un grupo que se forma porque cada persona tiene un beneficio, como los pájaros, sino no se juntarían. Vale, uno, un macro objetivo. Sí. No todo el mundo. Gracias. Gracias. Sí, pero yo de lo que hablaba era del norte ese común. O sea, igual sí que es necesario que sean más o menos homogéneas. Yo por lo menos cuando he colaborado en trabajos donde las expectativas de las personas eran mis pares, se generaban unas tensiones en el grupo que cuando son más homogéneas no aparecen. Igual yo entiendo lo que dice Andrea desde la expectativa, no desde el resultado que hablaba antes Pedro. Gracias. 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 Andrea Reyes. Gracias. La carta justo ahí. 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 Sí, sí, pero cuando ya hablaba de lo de todo el mundo luchar, por lo mismo, toda la gente que está allí, queríais cosas específicas a lo mejor distintas, que luego han canalizado en que el resultado ya ha sido más enriquecedor, pero todos lucháis porque queréis mejorar ese entorno urbano, ¿no? Vale, pues eso es lo que yo me refería. Sí, yo también tenía dudas. Sí, yo también. Sí, yo también. Sí, yo también. Sí, yo también. ¿Está quemado? Gracias. 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 Mira, han hablado de lo que yo. Sí, sí, sí. Quiero decir, por ejemplo vosotros, porque sois colectivo, ¿no? Sí, me has dicho. Gracias. 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 Habéis dicho que la nave se convirtió en un momento, o atrajo en un momento a más gente, ¿no? En ese caso, por ejemplo, no había, lo decía por antes, que se hablaba de que era la necesidad de un objetivo a veces, que en ese caso no hay un objetivo tal cual, y sin embargo existe el punto de conexión. Abre la puerta ya, Andrea. ¿Qué? Abre la puerta, que no quita el aparato. Abre la puerta, que no quita el aparato. Abre la puerta, que no quita el aparato. O sea, que al final un poco lo que, cuando yo he entrado he empezado a hablar de eso, que al final son criterios tanto emocional, no, perdón, efectivo como logístico. Al final lo que... ¿Están hablando los dos? Abre la puerta, que no quita el aparato. 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 Se ha ido. ¿Se puede cenar, dijo? Lo puse en el chat. ¿Se puede cenar? 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 ¡Suscríbete! 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 la nave, pero sí que cuando estaba escuchándote me ha llegado a la cabeza una pregunta, ¿no? ¿A qué os habéis enfrentado cada uno en esa situación a nivel personal, ¿no? O sea, emocionalmente o sea, bueno, yo creo que para llegar a estos procesos tienes como o sea, lo que dices, ¿no? Confiar, dejarte llevar pero eso requiere un esfuerzo ¿Qué? Confiar, ha dicho Sí, sí, no, está claro que confiar o sea, pero lo que digo es, más allá de la confianza ¿Qué es lo que habéis vivido vosotros? O sea, se necesita confianza en los demás y dejarte llevar y mucho diálogo y todas estas cosas ¿no? Pero ¿Qué emociones habéis tenido que superar en el proceso? Gracias. 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 natural cuando sabes más o menos que está pensando en la otra persona tal vez yo que sé un silencio que en principio te puede es un ejemplo tonto un silencio que a ti a lo mejor te podría incomodar si sabes cuáles son los mecanismos de la otra persona no se te expone oye ten en cuenta que que yo soy así de silencio pues tal vez ya dejas de plantearte simplemente pasas a trabajar de tu atún conocer a los demás la cosa es que tal vez no les conoces en ese sentido entonces como como surge esa o cuánto tiempo se necesita para trabajar desde ahí no y aquí no Gracias. 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 Bueno, si los colectivos quieren trabajar de tú a tú con otras personas, la única forma de trabajar de tú a tú es desde cada uno de de los que quieran. O sea, quiero decir, como si mantienes el ente que alberga a las personas en un lado y Y luego los sueltos, digamos que quedaban malentendidos incluso. Y yo creo que también pasa que cuesta la idea de que no tiene por qué ser de nadie, ¿no? Yo creo que no se asume o no tiene que ser de nadie o que puede ser de todos. Y claro, eso en dicho nos suena bien a todos, pero luego cómo sucede, ¿no? O cómo alguien que tiene una identidad ya muy establecida lo absorbe a alguien que no la tenga. Pues desde la actitud, ¿no? O sea, quiero decir, si desde la actitud se va transmitiendo eso, a la larga es lo que se va a ver. O sea, quiero decir, creo que supondrá un esfuerzo durante una temporada, pero porque también tendemos a asimilar, bueno, nos movemos en como unos parámetros mentales a los que a lo mejor hay que darles forma, ¿no? Sí. Gracias. 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 Igual que decides colaborar en una red con individuos, también puedes colaborar dentro de eso, será el de las personas que participen o que, o si no, imagina... entonces, si no, se generan, cómo puede que, cosas raras, no? Porque si un colectivo tiene o una asociación y son 40 personas y colaboran con individuos... Pero eso se soluciona hablándolo, ¿no? Como todo, poniendo las reglas. Quiero decir, en este caso no se habló, ¿no? O no sé... 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 Gracias. 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 Chicos, yo me voy a ir a cenar, ¿vale? ¿Qué жизнь? Me voy con muchas cosas para reflexionar. Está muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias,想 fåttpar al sol ayer. Gracias. Gracias. Gracias.